Entonces vamos a esperar a ver cómo le viene el cambio de entrenador, cómo le viene la semana de descanso y a ver si puede mantener el ritmo. De Correcaminos esta nueva incorporación que estuvo en la jornada ante Dorados de Chihuahua. Viene el conjunto de los freseros, ahí se complica robo de balón por parte de Correcaminos. Velardo, el pase para Jorge Torres. Torres para Charlie Sesati. Tres puntos que tiene el conjunto de Tamaulipas con 7 a 0 y el conjunto de freseros todavía no ha abierto el score. Viene el conjunto de las fresas. El movimiento, esa posición de bola. Este encuentro Correcaminos con 7 puntos de diferencia. Ahí tira. De lo que le muestra Correcaminos, entonces no se precipita, él está muy tranquilo. Viene Correcaminos, el pase de asistencia. Wow, necesario que lo mantenga y que acumule faltas innecesarias. Entonces lo saque inteligentemente el Koiz McCartney para que se enfríe un poquito el temperamento. Para Tanner, el movimiento ahí lo va a perder. Cerros. Velardo tirando de media distancia, no hay punto, se recupera Pille Reyes. Reyes para Tanner. Tanner que no se puede. Lado izquierdo, Manny. Se mete a la pintura y con facilidad se mete a esa pintura cuando vemos a Yomar Cruz a asistencia. Su banda, porque la verdad este señor mostrando la intensidad de Latinoamérica, ¿no? Y le da un toque diferente a Correcaminos porque vive y disfruta el básquetbol. Cuando viene Gabriel Velardo, no hay puntos y recupera el cuadro de los freseros. Ahora vámonos por el otro lado porque está el cuadro de Correcaminos. Para Manny Hernández. Contra Yomar. Velocidad a velocidad. Ahí por poco. Real. Para David Tanner. El robo. El robo de balón por parte de esta ofensiva. Pero bueno, buena asistencia por parte de Gabi Velardo para Joao Franca. White. Ahora a defender Correcaminos. El movimiento. White roba ese balón. No te vayas a parar. En esta noche puede tirar ahí. Jeffrey. Me quiere meterse a la pintura. Buen robo de balón. Ahora es Butler. Ah, qué buena defensa por parte de Minos. Butler. Bueno, vamos a ver. El movimiento. Para Crawford. Crawford para Justin. Justin pierde el balón. En San Juan también hace aire y responde también con un triple. Correcaminos después de que le habían ensartado un triple. Responde Correcaminos con un muy buen triple. Y por lo pronto, pues bueno. Es el mismo dueño. Una nueva plaza siempre es diferente. Cuando ahí vemos. Ahí Marc Cruz no puede conseguir las canastas por parte de Correcaminos. Ahora es Manny Hernández. El experimento. Que se acercan solamente a tres. La ventaja del conjunto de Correcaminos. La ofensiva. El pase y asistencia. Correcaminos y los freseros de Irapuato. El marcador 24-19. Deo con 51. Lo saluda Rodolfo Fito Ramírez. Desde el gimnasio multidisciplinar aquí en Ciudad Victoria. Viene Yomar Cruz. Para Johnson. Larga distancia. No hay puntos. La posición de bola. White. Hace el movimiento. Ante Rico White. White de larga distancia. Antes hay un... Nada más tirar por tirar. Entonces es importantísimo el Correcaminos. Ya va a recurrir en este momento porque el marcador ya está. Tira en varias ofensivas del cuadro de los freseros. Para Gabriel. Antes. Se mueve el de Human Torch. Pase picado para Joao Franca. El tiro. No hay unidades. Antes hay un fútbol ofensivo que se lo van a marcar. Los silbantes. Gabriel. Lo tiene muy marcado. Viene Ismael Cruz de larga distancia. Oportunidad del conjunto de los freseros. Eso es lo que están promediando. Pero le dan al rival. O tienen esa oportunidad de tener. Donde que el jugador de Correcaminos se lo había quitado. Y bueno, no pudo conseguir esa posición de bola que tanto quería. Viene ahí. Que regresó rápido. Que regresó. Y eso se aprecia mucho. Sobre todo para el jugador. Cuando veamos ahí. El pase para Joao Franca. Ya en las manos de Gabriel Delardo. Gabriel. La flotadora. Antes hay un fútbol. Es Yomar Cruz. Pase para White. Se va a meter a la pintura. Los freseros. La garra fresera. Charlie Cesati. ¡No! Hace finta. Hace dos fintas. Y en la tercera pareciera que no iba a lograr ese puntaje. Cuando viene el conjunto de Tamaulipas. Cesati. Está solo. Buena finta. Tira de larga distancia. Distancia. No hay puntos. No aprovecha freseros. Rápido para Johnson. Se mete hacia la pintura. Yomar Cruz. En la segunda oportunidad. Ahora es Terrico White. Es otra de las piezas que llegó en esta semana. Tamaulipas. De larga distancia. Tamaulipas. Tamaulipas. El pase para Ismael Cruz. Ismael de larga distancia. Caminos. 75 a 67. Va a tratar de refugir. Viene Yomar Cruz. ¡Qué bien! Empieza la hora de la presión. La hora de que nadie quiera hacerte con la pelota. Ismael Cruz de larga distancia. Ismael Cruz. Pase picado para Joao. Ismael. ¡Larga distancia! Que no produció unidades. Ahora a defender. Ahora tendrá que defender. Satti. Cuando viene contra Jessi. Está al encuentro. Jeffrey. Para Manny Hernández. Hernández de larga distancia. No hay puntos. Pantalla. El movimiento para... Crawford. Crawford. Con Velardo. El movimiento para Yomar Cruz. Tira, pero buen bloqueo por parte del conjunto de los procederos. Buen robo de balón por parte de Tanner. Ahora es Butler. Butler. Buscando a Tanner. Se mete hacia la pintura. El uno contra uno. Y la mano calienta al Manny Hernández. Al viejo estilo. Rebotando con el tablero. Ganando con la seguridad. Y un excelente disparo. Johnson ahí fallando la oportunidad. Por poco. Justin se hacía de ese rebote. Viene Yomar Cruz. Para Johnson. Hay un... Yomar. Para Johnson. Por poco perdía el balón. Johnson pierde esa oportunidad. Y bueno, Leal viene cuatro contra uno. Tira de larga distancia a Manny Hernández. Y se está precipitando. Intentando tiros de tres. Que no le están resultando. Cuando ya vemos, Coach, por el lado derecho. Y ahorita, si la producción lo puede marcar cerquita del lado derecho, está la banca de Correcaminos. Ahí están llevando al jugador. De los freseros de Irapuato. El Tama. El Tama Ramírez se va a meter a la pintura. El pase para Gabriel Vázquez. Matthew Butler abre este último cuarto con un tiro de larga distancia. Poniendo ahora ocho. La oportunidad. Ahí se... Se mete. Van a buscar a Ismael. No, Gabriel. Quedan dos segundos. Vamos a ver. Tira de media distancia. No hay punto. Perdió el tiempo extra. Cuando viene, Girón pierde la ofensiva. Le pide la calma a Facundo Murias. Y todo el público. La señora que vende los dogos. Ajá. Al final. El pase Paraguay complicado. Bueno, sacando el 3 de desventaja el cuadro de Correcaminos. Ahora es tiempo de plantear la jugada. De poner la Molten en la red. El conjunto de los freseros con Butler. El pase para Jeffrey. Buena jugada. Sacando. Se mueva un pequeño step back para conseguir otros dos puntos más por parte de Gabi Velardo. Viene el conjunto de freseros. Ahora Fowley cuenta. La oportunidad tiene Correcaminos con la ventaja. Lila. Para Jeffrey. Jeffrey. Para Butler. Lila de larga distancia. Guau. 3, 3, 3. 113, 103. Viene Irapuato. El pase para Lila. Abajo entre dos. El movimiento. De nueva cuenta. Jesse. Para Butler. 3, 3. Lo que quiere porque son diferentes modelos de básquetbol. Así es. El básquetbol NBA. Cuando ya está. A la duela. Por Joao Franca. Vamos a ver la oportunidad. Buen pase hacia atrás. Vamos a ver. No hay un cambio. Y regresa para Leal Cruz. El pase. Buena ofensiva. Buenos puntos. 27. El cuadro de Correcaminos. Hasta el momento. Ganando el encuentro. Pero los freseros. Con una base. Con jugadores veteranos. En casa de Manny Hernández. Velocidad. Se lleva al número 32. Matthew Butler. Y bueno. Entre el Ariel. El Oscar todavía no llega. Pero más o menos. Cuando hay un 52. Butler. Para Jesse Govan. Jesse se mete a la pintura. Buen movimiento. La ventaja que tiene en este momento. Pedro Leal. Para Justin. Se va completamente. También. El jugador de Correcaminos. Yes. Justin. Para Manny Hernández. El pase para. P.J. Reyes. Ahora es Matthew Butler. Buscando. Entrar al área de Correcaminos. La pantalla que le hace. Su compañero. Jeffrey. El pase. Ahí estaba Jesse. De larga distancia. El jugador de Correcaminos. La gestión de Ciudad Victoria. Se prende. Vamos a ver si. Puede mantenerse. Cuando antes. La defensa de Correcaminos. Se muere. Se duerme. En esa oportunidad. Ahí hay desventaja numérica. Se mete el jugador de Freseros. Está Butler. Antes David. Para Butler. Tres. Bueno. En esta posición. No pudo concretar. No pudo concretar. Joao. A la defensiva.